Buenas tardes licenciada, el día de hoy le voy a presentar el juego de la rayuela que yo lo hice con materiales reciclados que encontré en mi casa como pueden ver aquí hay botellas, hay papel periódico y la cubeta de los huevos eso fue lo que encontré para hacer mi juego, en este momento voy a jugar el juego de la rayuela vale, vale, vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.